Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Platea Viva es el programa radial que desde el 2001, con la conducción de Daniel Ricciuto, tiene por objetivo conocer y profundizar el mundo de la ópera, desde los principales centros líricos del mundo, en sus versiones más memorables y a sus figuras más destacadas. ¡Gracias! 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 Música 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 Muy buen domingo Esto es Platea Viva, programa 1083 E inicié con el himno nacional argentino En este homenaje al Teatro Colón Porque esa interpretación Fue el 11 de noviembre de 1955 Cuando el gran Juan José Castro Dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional A su regreso de su exilio Y ruego realmente a Dios Que sean ciertas esas palabras Que permitan que el mundo entero Le grite pronto a este pueblo argentino Salud Quiero decirles que nuestra operadora divina es Sabrina Que les llega el programa a todos ustedes Mensajes al 1559-348047 Desde Bélgica nos manda saludos Gente Carpinacci Laura ya me está saludando Tengo tantos conectados Que yo realmente no me imaginé Que tan temprano Por los distintos horarios de los países Estén ya todos enchufados Digamos A nuestro programa Pero bueno Que puedo decirles Que agradecerle a ustedes Agradecer a la familia Covielo A la familia Heller Y a los que forman parte Que en próxima semana Tenemos unos magbes espectaculares Porque es un saludo grande Para Sara Lía Alicia Palacios Miria Pontieri Diana Marta Laura Ana Juan que está medio enfermucho Sigue con una gripe pobre Juancito Marta Vitale Pía Rivera María Marta Vitale Dije Marta Vitale Valeria Un beso grande Telvina Amalia Lala Ana María Calcaño Y a Julio Di Marco Que con esa radio Está haciendo No a la nuestra Pero a otra Que dan ópera Que dan ópera Que intentan dar ópera Los está matando Estoy hablando de www.radiodiva.com.ar Espectacular Bueno Vamos a hacer un homenaje Al Teatro Colón Ya les anticipo Que este es el primero Este es el primero De los homenajes Que voy a hacer Y como me van a pedir Que falta esta Que falta que ella Que falta ya El archivo está abierto Está preparado Solo les comento Que los próximos programas Que voy a realizar En homenaje El Teatro Colón Coincidirán Con nuestras fechas patrias Es decir Esta es para el 25 de mayo La próxima será Para el día de la bandera 20 de junio Y el otro para el 9 de julio Así que tres programas De estos que tenemos Que considera un milagro Porque Que una institución argentina Como es el Teatro Colón Sea uno de los pocos proyectos Creados en nuestro país Y que se ubique A la misma altura Que pocos teatros Líricos mundiales Es realmente un milagro Y sobre todo En un país como el nuestro Un querido Hermoso país Alejado realmente De tan Lejos De los principales Centros culturales Y que ha vivido Tantas crisis Institucionales Reseñar Los nombres De la figura Encantada En el Teatro Colón Sería una Pérdida de tiempo Realmente Pero si es Sin duda Un motivo de orgullo Poder presentar Esa lista Pero vamos a recordar Que era ópera La tenemos ya En Buenos Aires A partir de la época De Rivadavia En el Teatro de la Ranchería Con aquel Primer Barbero de Sevilla Ahora El primer Colón Se va a inaugurar Un 25 de abril Estaba instalado Donde hoy está El Banco Nación Frente a Casa de Gobierno Y cerró sus puertas En septiembre Del 88 Para permitir El nacimiento Del segundo Colón Que iba a ser Un edificio De mucha más Categoría Importancia La verdad Que se iba a inaugurar El nuevo Colón El segundo Colón El 12 de octubre De 1892 Iba a aprovechar Los 400 años Del descubrimiento De América Pero la crisis Del 90 Una crisis terrible Que tuvo Argentina Económica Hizo que eso Se atrasara Mucho más Y hubo que esperar Hasta el 25 de mayo De 1908 Pero vamos a ser sinceros Entre el primer Colón Y el segundo Colón No hubo un vacío Operístico En Argentina Y menos en Buenos Aires Aparecieron teatros Como el Teatro de la Ópera El Politiama El Odeón Con el Comedia El Comedia El Marcon Y la Avenida El Coliseo Con gran competencia Solo fíjense una cosa Cuando el Colón Se inaugura En 1908 El Teatro de la Ópera Va a tener 14 óperas Presentadas Durante 54 funciones Y con elencos Realmente muy superiores A los que va a ofrecer Por algunos años Nuestro primer teatro Nuestro Colteatro Colón ¿Por qué? Porque el sistema En esa época Estaba formado O constituido En compañías Viajeras Que traían Todos los elencos Decorados Orquestas Coros Ballet Todo Y empresarios Que por años Manejaban así Los sistemas De ópera Ahora La Primera Guerra Mundial Va a provocar Una verdadera crisis Porque El peligro de viajar ¿No es cierto? Por el bloqueo Submarino Que va a dar Alemania Va a llevar A que se empiece a entender Que ese sistema Se iba derrumbando Por eso van a surgir Pocos años después Los primeros cuerpos Estables Es decir Una orquesta Un coro Y un ballet Comprendiendo Que era muy dificultoso Poder contar Con exactitud En los encos Extranjeros completos Se va a mantener Ese sistema De concesiones Inclusive hasta 1930 Pero ya en 1925 La temporada De primavera Va a estar organizada Exclusivamente Por la Municipalidad De la Ciudad De Buenos Aires Ya en el año 1931 En forma definitiva La Municipalidad Maneja El Teatro Colón Designa al Administrador Que luego va a ser conocido Con el nombre Del director general Y será el responsable De la marcha Del teatro Mucha agua Ha pasado Bajo el puente Con respecto A los directores Hoy mejor Hagamos un silencio Porque realmente A veces uno siente Vergüenza Que un teatro De la categoría De Colón Se haya transformado En un restaurante En un registro civil En un megacine En cualquier cosa Menos para lo que realmente Ha sido creado Este teatro Pero bueno Vamos a hablar No de ópera Vamos a escuchar música Vamos a disfrutar ¿No es cierto? Porque este programa Tiene que traerles El gusto De recordar Algunos momentos De ese teatro Que ustedes vivieron Y que yo viví Que ustedes sufrieron Y que yo sufrí Y seguimos sufriendo Vamos a empezar Con Mirtha Garbarini ¿Por qué empecé Con una cantante argentina? Porque Garbarini Para mí Representó muchísimo Como tantos otros Compañeros de ella Por supuesto Un ejemplo Un ejemplo De seguridad De buen gusto Vamos a escuchar En un momento Chiquito Pero hermoso Que es Homio Babino Caro Del Giannis Chiqui Dirigido por Bruno Bartoletti En 1963 Inmediatamente Un momento divino De aquel Turco en Italia El trío de Papatachi La italiana Argel Perdón El trío de Papatachi Y el área de Isabela Nada menos Y el elenco Era estupendo Pablo Montarzolo Valentini Terrani Enzo Dara David Rendon Esto es del año 81 Y dirigía Stuart Belford Luego una joya Una joya Es nada menos Que Marilyn Hall Hizo un recital Allá por el 96 En noviembre del 96 Y le traje La canzoneta española De Rossini Fíjense Ella dice En medio de mis colores Ay Pintando esta bondilla Ay Cuando la musa mía Ay Me vino a tormentar Ay Y terminamos el primer bloque Con un caballero de la rosa Inolvidable Quien era Cera Jurina Crystal Ludwig Silvia Gelsic Y dirigía Erin Leindorf Vamos entonces ya Al primer momento musical De este bloque En homenaje Al Teatro Colón Y al 25 de mayo Día en que nació Ese milagro Que tanto queremos Adelante por favor Día en que noviembre del 96 Y 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 en que noviembre del 96 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 sobre suena contra alto y no sé, un bajor ruso parece, algo asombroso y por último una selección de un Raptor del Cerrallo digno de Salzburgo del año 61 dirigía a Walter Haynes y el elenco era excepcional realmente, como recién decía un amigo mío Altitempi Julio, Selim era Víctor Parlaqui Constanza analiza Rottenberger Renate Holm era Blonde Fritz Wunderlich Belmonte el extraordinario Eugenio Valori era Pedrillo y Osmín Curbom ustedes, realmente realmente que elenco, así que nos vamos ya mismo a escuchar a Benjamino Gigli en el 48 a la gran Marian Anderson en 1950 y esta selección de Raptor del Cerrallo del 61 inolvidable ustedes vieron como el público gritaba venía como si fueran olas desde el paraíso caían olas olas de gritos y ovaciones algo que ya no vemos más señores nos vamos ya mismo adelante por favor bloque musical tres adelante nos vamos ya nos vamos ya nos vamos ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 disfrute bueno vamos a volver al teatro colón en una que recién que escuchamos bueno era nada menos que beniamino gili en su recital del año 48 la estupenda marlon anderson en su recital del 50 y una selección cortita que hubo que hacer de raptor en ese rayo del 61 con el elenco frit bunderlich renate holm análisis rotenberger eugenio valor y una cosa así sencilla que teníamos para esa época pero en el 68 descubrimos a julio césar de hendel a beber y si es que debutaba con el elenco también increíble normal traigler marion forrester nuestro querido ricardo jos de peter shire frank kras ángel matiello muy galeardo carlista de la orquesta y vamos a escuchar de esa ópera espectacular increíble y cantada por los dioses el área que corresponde a la prisión del segundo acto por ver la gran beverly seals luego tenemos otro estreno para nosotros que fue clemenza de tito vamos a escuchar la divina y querida teresa verganza en su área parto parto que era el estreno de esa ópera con gilbert harper renzo castellato normal leer ángel batiero dirigía peter mac y para el final de este cuadro el sanzón y dalira del año 97 con cecilia díaz y plácido domingo y alén fondari dirigía beltri y también descubrimos nosotros en el 71 una ópera que yo me enamoré realmente de la mano de janet pilu humberto grilli silvia baliani renato sasora crema tielo también dirigido por ver si que es la ronda de puccini así que los invito ahora a este bloque hendel mozart sensan puccini en nuestro teatro colón que cumplió solamente 115 años aunque muchos no lo crean adelante por favor y ¡Gracias! 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 Oh Dios mío Realmente emocionado estoy Porque los mensajes de ustedes Felices Me piden Esto y otro Y más allá Y más acá y lo que pasa es esto, quiero que me entiendan una cosita, por supuesto falta Verdi, falta Wagner tanto, tanto que vimos en el Colón, pero lo que ocurre que me resulta más fácil a mí hacer una ópera porque aquí para este programa y estos programas que repito los vamos a tener de nuevo en junio y en julio tengo que ir al archivo elegir la ópera, la temporada lo que fuera, escuchar qué parte voy a poner, pegarlo cortarlo chiquito, sumarlo unirlo y después preparar el bloque es un trabajo, si no se imaginan todo lo que el esfuerzo que me lleva, pero bueno lo hago con amor, por supuesto porque es nuestro Colón y es lo que vivimos, por lo menos los que tuvimos la suerte de vivir recién que escuchamos una maravilla era ese Julio César de Händel del año 68 con Beverly Seale increíble y el elenco que la acompañaba Norma Traeger La Forrester Frank Grass Peter Peter Schader Ricardito Josh Ángel Matielo Bill Galeardo desde esa verganza en ese también descubrimiento para nosotros que fue el Clemenza de Tito el parto par no quiero olvidarse de eso vieron el teatro explotaba realmente explotaba y quiero contar una anécdota de la SILS yo en ese momento estaba en el secundario tenía un compañero un verdadero abogado exitoso hoy en día Orlando Guso que le mando siempre un saludo exitoso verdadero abogado este y resulta que el tío era viola del teatro Colón así que pudimos ir a un ensayo del Julio César con ropa y todo lo demás yo nunca había visto algo igual después del área que hace que recién escuchamos la orquesta del teatro Colón se puso de pie y con los arcos la aplaudía nunca había algo igual nunca vi nunca y eso que fui varios ensayos generales más porque uno a veces se colaba esas épocas de ambas bueno dejémosla ahí nunca me voy a olvidar bueno estábamos hablando de verganza qué decir de verganza todo lo que nos dio y Gider Harper y Crenzo Gacelato Matielo Domingo cuando hizo el Sansón y ese final del Rondin esa ópera que descubrimos la conocíamos por disco pero verla fue una verdadera maravilla estábamos allá por el año 71 por Dios por Dios qué épocas qué épocas bueno vamos a terminar el programa con un bonus iba pensando en dos pero no puedo no importa pero para los otros programas para los otros programas voy a tener más material quédense tranquilos calma calma si hay un momento que no me voy a olvidar nunca fue la Manol Escó de Montserrat Caballé Richard Tucker dirigido por Bruno Bartoletti ya Piero Mastromei hablo del año 66 ¿por qué? porque claro para un joven como era yo un barco completo después viva la Yoconda también pero un barco y Tucker subiendo al barco y arriba Caballé era una cosa increíble era una cosa increíble solo el Teatro Colón pienso que lo podía hacer no sé y una Caballé estupenda estaba embarazada ¿no es cierto? y resulta que Tucker en el último acto acomodaba las piedras una cosa delicia una delicia y después los malditos de arriba decían cuando se hacía un pianísimo que se escuchaba llorar un niño era el hijo del Caballé que estaba por nacer pero bueno cosas del Colón porque hubo de todo en ese teatro hubo y hay de todo así que los invito para estar contentos conmigo recordar esa Manon Lescoe inolvidable del año 66 dirigía Bruno Bartoletti un director también estupendo es Monserrat Caballé Richard Tucker en esta selección Champiero Mastromay otra figura que nos dio tanto tantas satisfacciones en el teatro así que será un beso grande hasta el domingo que viene contentísimo que ustedes estén disfrutando como yo de este programa y bueno y el domingo que viene ya es julio ¿no es cierto? sí así que vamos a ver con qué sorpresa llega a Platea Viva San Berlina un beso grande estupendo porque fíjate que hasta en Estambul no sé pero aparte de México de Barcelona Estados Unidos los mensajes que recibo son enormes enormes y lo que me llama más la atención es que pese a la diferencia horaria eso es lo que me encanta porque que gente que está fuera de nuestro país amantes de la ópera algunos argentinos y muchos no muchos extranjeros porque es cierto y una cosa voy a decir antes de ir al al momento de Caballé y Tucker cuando podíamos hacer los viajes al Metropolitan es cierto cuando uno se encontraba con los artistas y decía Teatro Colón la satisfacción de ellos de haber cantado en nuestro Teatro eso es lo que no me voy a olvidar porque iba a decir ¿de dónde son ustedes de Argentina? ¡Ah! Argentina Teatro Colón ¡Oh! ¡Qué maravilla! ya me acuerdo pero los cantantes estoy hablando de cantantes de cantantes un recuerdo de ese teatro de nuestro teatro de una manera asombrosa algo que siempre a mí me me pareció algo milagroso como dije antes que nuestro teatro haya podido sobrevivir tantas crisis ya hablaremos en otros programas de esas temporadas terribles que también vivimos a punta de pistola y demás épocas fascinerosas y hoy verlo así transformado casi en un gran shopping a mí me da pena me da pena porque se hacen grandes eventos y de golpe uno sabe que el dinero ni siquiera va para que el cuerpo de baile tenga zapatillas nuevas la verdad que tenemos una oportunidad pronto no la dejemos pasar no nos dejemos engañar más al coron lo están matando y ese es el objetivo de unos y de otros no es de ahora ya empezó en otra época con los famosos tangos guitarras y demás de un general que gobernaba la Argentina de cuyo nombre como dice Borges prefiero no acordarme empezaba con L tenía un cuñón un yerno folclorista ustedes saben de quién habla y de ahí en más como dice el tango cuesta abajo pero creo que vamos a tener una oportunidad si sabemos elegir de que no lo manoseen más al Colón que nunca fue un teatro para élite nunca la élite que yo encontré en el Colón yo lo dije hace programas era gente que sabía desde la tertulia el paraíso la cazuela los veía con los programas habían escuchado la ópera antes esa era una élite era una élite de entendidos que sabían hasta cuándo aplaudir hasta cuándo aplaudir no como ahora que aplaudan en cualquier momento sirvan comen dejémoslo ahí señores Monserrat Caballé Richard Tucker Shapiro Mastromay Bruno Bartoletti ese es el Colón que tenemos que hacer volver ese tipo de nivel de música de arte de cantantes un poco difícil pero los vamos a buscar adelante buenas buen domingo Monserrat Caballé Monserrat Caballé Monserrat Caballé ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!